bueno entonces ahí lo movimos como les decíamos por ahí después de la visita y que tuvimos ahí en casa de laurita pues nos movimos para acá chicos que les parece este lugarcito donde estamos por acá mire elías a mí me parece bonito e interesante y conflictivo porque nunca he venido aquí conflictivo y porque pueden haber conflictos que tantos conflictos que tal hayamos atrocidades que cosa que podemos encontrar peligro no eso sí juanito porque se ha quedado la propia tusa y pues le puso juego como que era plumas quemadas bueno vamos por ahí a una expedición por aquí a la montaña como siempre saludos ahí para todos aquellos buenos amigos que les gusta oigan bien que les encanta ver ver todos estos lugares que tenemos dice juanito que por ahí hay un richuelito vamos a hacer cangrejo asado bueno lo cierto es de que por ahí hoy nos acompaña siempre y juanito a y les comentaba por ahí que se nos iba a agregar a alguien más estamos mire como le dice al nene que cholo de mira que dice al nene que dice al nene que dice al nene que dice al nene es así es así yo una vez me fui a mandar inventando tirándole los panales me hurgué y se me va el avispero mire ya después que no así los cueros que me arrancaba de la cabeza cabelludo no sé y usted me va el avispero pues si este nene de la avispa que me envio aquí y me miraba morado y me dije a la jense que le cago démosle el cuero que pasa mi niño Juanito me quedé los pelos me quedé los pelos me quedé los pelos me quedé los pelos que le hizo juanito me quedé los dios todos los pelos me quedé los pelos me quedé los pelos Juanito a cuantos minutos? A cuantos minutos tenemos aproximadamente una media hora que vas a llegar allí. ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿En qué? ¿Ya pasaron los 5 minutos? ¿De qué? ¿Ya pasaron 5 minutos? Ah si Dios ve, ya pasaron ya. Y ya vamos a llegar. ¿Y esa piedra que misterio tendrá? Ah esa piedra tiene una regla misteriosa. Si te entras ahí te vas a quemar. Juan, si vas a solear con los días por aquí va Juan. ¿Había una casa antes? ¿Había casa pues? Si, una vez iba a atender bocados con mi hermano y los pujaban ahí dentro de acá. Pero no había nadie, ya no habilitaba a nadie. ¿Por aquí venía Juan? ¿Pero la deshacían? Porque si había gente ahí tenía que pujar pues. Juanito, yo veo que usted está sacando unas semillas. Esas semillas se pueden comer asadas Chele. Después chica. Si. ¿Puedes? Si. ¿Puedes hacer esto? Si. ¿Puedes hacer esto? Comer las asadas. ¿Puedes hacer esto? Sácalos de adentro. Vamos a juntar un huevo, sácalos y las vamos a asar. ¿Ya está? El día yo que sí quise una vez, algún día. Ya había oído que se comía. Que se comía. Pero yo oí que decían que las hacía como con leche. Queica. Queica. No. ¿Quiénes las han comido? No, yo hasta semillas nunca las he comido. Dijen que esas cosas las ocupaban como jabón. Sí, las vainitas estas. Las orejas. Las semillas estaban haciendo. Ajá. Las semillas. Las ocupaban como jabón. Solo lo hacían así. Solo para estas semillas. Y lavaban con esto. Eso fue de verdad. No, Juan. Con cípica te vas a hacer. Sí, yo soy cípica. Yo sé que estás pensando ahorita. Cípico. Veniste, cípico. A la boca. ¿Qué fue ya, Juan? ¿Quieres quedar ahí? Abre la boca. Abre la boca, pues. Abre la boca. ¿Ya la sacaron? Abre la boca. ¿Qué quieren a estos bichos, pues? Levanté lengua. Un beso. ¿Qué la hizo? ¿Qué la hizo, Neme? Allá la tiene. Allá tiene la semillita. Quieres ponerme la coma. Le quiero dar un beso. No. Quieres que la coma así. Si confía en mí, comas la semilla. ¿Crees que no tiene valor, Juan? No la haces, Carolina. No, es que tiene... La carua hace todo lo que le... ¿Qué le hizo? ¿En la boca le echó? No, no. La carua hace todo lo que el tío le hizo. Si fuera así un bote, hubiera dicho por ahí. Sí, porque... Olga, vámonos por sí, pues. Vámonos, pues. Ayer le tocó andar solitaria a la Olguita. Olga, ¿y por qué? Toda triste la miro yo. No, no. No, triste no. Ánimos al cielo. No va a andar triste. Sí. Sí, pues. Dije que... Hace un maldad. Dije que le dijo que iba. Si le hace falta, Estuardo. Algo despelillada. Como maltratada. No, pero... Hablando de las cabalas, a usted si le hace falta. No, yo me maquillé. Es que es agente. Porque si es mentirosa que le dije que no pueden... Que es agente. Sí, como gente que dice que tiene pinchada la moto. Ah, está a ver mi moto. De verdad no me enseñó. No te va a ver el dichoso clavo. Ahí está. Ahí está. La carro está con la cuna. Le echamos. Para que no le vaya bien. No, ya quiere la bolsa. Mira lo que quiere el tiburón. Ahí anda un clavo. Sí. Quiere ver el clavo. ¡Llega! ¡Uh! ¡Pan! Veniste, para acá. Hay que comprar el pan. El pan. El pan. ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¿No es el panadero? ¡Venga! Ah, no se ha mandado ahí arriba. ¿Y dónde andaba? ¿Y dónde andaba? ¿Y dónde andaba? Lo peor es que tenía que ir para abajo y lo agarramos. Yo no tenía que ir para abajo. No es que a mí no me ha dicho para dónde. Me dijo que un mandado iba a ir a hacer. Que aquí viene. Pero hoy no iba a venir. Un mandado andaba haciendo. No, pero... ¿Qué va a andar haciendo aquí arriba si él vive ahí en cara sucia? ¡Ah! Lo que pasa es que la vieja... ¿Para visitar algún amigo tal vez? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Cuállate, Juan! ¡No es cierto! ¡Ahorita! 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 ¡Va a llevar huevo! ¡Ahora sí, Olga! ¡Va a llevar huevo! ¡Va a llevar huevo! ¡Va a ver que se caiga! ¿Qué está diciendo? ¡No es cierto! ¡Viene, mire, Juanito! ¡Pongale! Bueno, tenemos la llegada de Estuardo por ahí. Yo creo que es algo imprevisto, ¿verdad? ¿De dónde venías? A ver, pa. Yo creo que ahora tiene que aclararle algo a Olga por ahí. ¡Demasiado, Elías! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Demasiado qué onda! ¡Adelante! ¡Bienvenido, Maitron! ¡Qué pude, Maitron! ¡Hola, pajarita! ¿Dónde está el Maitron? ¡Hola, Maitron! Mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya vino a dejar el mandado? ¡Ajá! 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 ¡Bienvenido! ¡Aquí nomás, hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo le he ido por ahí? ¡Sí, por qué! ¿A quién le andaba dejando el mandado? ¿A nadie? ¿A quién le andaba? ¿Qué iba a hacer usted? No, pero la holguita nos dijo que hoy no iba a venir porque... Supuestamente yo no lo iba a ver el día de ahora. ¿Cuál es el tío? ¿Viene, hombre? ¡Ay, cuál es el tío? ¿Va a tener aquí arriba? ¡Ah, no! ¡No, no es mentiroso! ¡A Elías le costa! ¡Ay, Dios mío! A ver qué clase de mandados manda tiendas. Es que se han pedido. El mandado viene como de... No, no. ¿Y celosa? ¿Estás jodiendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Yo le dije que estaba enfermo pero tenía pinchada la moto. Y a Elías le costa. Ahí está saliendo la chila, mire. A Elías le costa. A Elías le costa. Porque había tomado una pastillita para mejorarse. Pero... ¡No! ¡Ay, Dios mío! Se mejoró. Dice que venía para donde vos y que no fue abajo dentro uno. Y esta calle está más horrible que a ver qué. Aclaremos eso. ¿Quién dijo que fue donde la bolga venía? ¿Qué te dijo? Yo no he dicho que fue donde la bolga venía. ¡Ah! O sea que vos no... Vos no... Es que la bolga... Es que la bolga... No estaba en la bolga... ¡Oigan, Dios mío! ¡Quiero carar! Con una mentira se saca una verdad, mire. Dijo que... Él no te andaba en la mente ahora este día. Sí. Él andaba en otras cosas. En ningún momento ha dicho... Eso ha dicho porque dijo que no venía para donde vos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que vienes tarde. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene por este lado? O sea, esa es mi pregunta. Si él vive allá... No tiene nada malo que haya venido por aquí. No, aquí arriba. O sea... Ni siquiera yo entro porque yo cuento. ¿Por qué esa? Avisaron que había un reten aquí por los pocitos. Ustedes vienen por aquí. ¡Ayúdenle mentiras! No, 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 no. Yo voy a decir la mera verdad. ¡No, déle más puertas! No, déjenme lo que él va a decir la mera verdad. Yo voy a decir la mera verdad. Yo voy a decir la mera verdad. No, mire, le voy a decir. Porque Juana tiene que mencionar estas cosas. ¡Ay, Dios mío! O sea, es que yo soy pues. No, porque no me gusta que me viene mencionando a nadie. Como que tiene solo a Everito. A Everito. No, ya ni a Ever. A mi morenazo. Ah, o sea que tampoco hay ahí. Entonces, ¿por qué estás peleando? El alazán. Porque tengo ganas. O sea, que ella lo hace solo por cita. Por cita. No, es que me da cólera. Por cita. No, es que me da cólera. O sea, que yo no sé por qué no dice la verdad. Mira, mira que hijo va a poner agua. Sí, hijo. Sí, hijo. ¿Y qué verdad querés escuchar? Que me digas de dónde venís. Mira, te voy a ser sincero y te voy a ser claro. Yo te dije que iba a ir a hacer un mandado. Ajá. 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 Ajá, Juanito. Ajá, Juanito. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. O sea, que esto es muy difícil. A ver si es un mandado por aquí esto, muchacho, miren. No, pero espérate, Javier. Ve allá en esos pedazos. Sí. No, pero se le da papel y género. No, pero es normal de andarlo ahí en el bolsón, pues. No, pero es que tu ando nunca andado papel y género. Ah, bueno, eso sí, a ver, bueno. Jamás. Jajás. Híjoles, tarde. Yo queriéndolo. ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! Se lo quitó y se la dejó y se vino. ¡Esto no es boxe! ¡Esa furona la dejó! Por atrás está la ropa, la vestimenta.